La iniciativa privada aportará el 90% de la inversión para la construcción del Tren Maya y en diciembre se lanzarán las licitaciones para la elaboración de los 7 tramos, lo cual implicará una inversión privada de 80 mil millones de pesos. Los recursos accionados servirán para obras inducidas, estudios de impacto ambiental, consultas, algunas reservas complementarias, ajustes de tipo social, ambiental y técnico, entre otras. Quien construya el Tren Maya tendrá un contrato por disponibilidad y se le pagarán tres cosas, capital, intereses y mantenimiento durante 30 años, dice Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonacur. El recorrido pasará por Playa del Carmen, Bacaraz, Tatulum, para llegar a Bacalar. De Bacalar se internará en Ixpujil, Calakmul, llega a Escárcega, subirá al norte hacia Palenque, seguirá al sur para llegar a Campeche, a Mérida, a Chichén y de ahí se cortará el camino para Cova, para llegar a la doble vía y volver a subir a Cancún.